En querer hablar con él me generaba vergüenza mismo de cómo era él, su timidez. Poco trato entonces, o sea, nada malo, pero como es corto, no llegaste a tener una relación más fluida. No, no, no. Nada de mensajearte con él, nada. No, ya después... Si vas a España, ¿te atiende? ¿Nunca fuiste? No, creería que sí. Te atiende, te atiende. Yo en el otro día estaba mirando, me gustaba, sobre todo en pandemia, ver partidos viejos, y se dio el que se cumplió 10 años hace poco, el tuyo, contra Perú. Sí. El equipo era Enzo Pérez, de 8, Mascherano, de 5, Pocho Insúa. Pocho Insúa, claro. Aymar, de 10. Entró después. No, Di María, no. El equipo era Enzo Pérez, Mascherano, Di María, me acuerdo perfecto. Aymar, Messi y Guaín. Sí. Ese fue el equipo. Entraste vos y le das la victoria a Argentina, que estábamos afuera del Mundial. Yo me acuerdo que estábamos en la cabina, la gente nos preguntaba cómo iban los rivales. Éramos boleta. Entrás vos y nos das la alegría de meternos en el Mundial. ¿Te dijo algo en el vestuario ese día? ¿Messi? Sí. No, me saludó todo. Yo me cambiaba al lado ahí. Te dijo gracias, nos salvaste. No, tanto no. ¿Por qué tanto? Sí, nos salvaste. Pero sí, en la calle la gente no te frena todavía por ese gol. Ah, te dan un abrazo, me imagino. Pero él también, él me saludó, como todos. Es que era un papelón, era un papelón que quedara afuera, Martín. O sea, vos sos un tipo humilde y no lo vas a decir. Nos salvaste del papelón y nos salvaste a todos. Nosotros que queremos ir al Mundial, a Messi, a Higuaín, a Di María, a Mascherano. Y de repente, ellos que juegan en la liga más extraordinaria del mundo, viene alguien de acá. Esquiavi jugó de dos ese día. El equipo era, la salida de entrada era Esquiavi-Heinze. Sí, señor. Insúa al tres. Emiliano Insúa. Insúa y Emiliano. Y el cuatro era... Jonás Gutiérrez. Jonás Gutiérrez, lateral. Ese era el equipo, contra Perú. Y entraste vos y le diste la alegría. ¿Te dijo nada? ¿Gracias, nada? Sí, gracias a todos. Festejábamos, nos abrazábamos, gritaban. Coriaban mi nombre, me gritaban en el vestuario cuando entré. Y el padre sacó el ticket del Mundial ese día, digamos todo. Sí, y después metió un gol en el Mundial que Messi no pudo. Sí, señor. Ese día fue capitán Messi con Grecia. Sí. ¿Cómo dio la charla? ¿Te dijo algo ahí? No, pero creo que todavía no tenía ese liderazgo. No tenía esa voz de mando. Se largó, creo que fue la primer charla que él dio como capitán. Ah, ¿sí, allá? Sí. Mirá. Sí, eh... Cortito. Corto, sí. Corto, sí, sí. Y le cuesta porque... A ver, dale la cinta de capitán a alguien que es corto, que le cuesta, que es introvertido, que es tímido. No sé si está bien. Leo, no sé. Es mejor darle algo inverborrágico. Una charla técnica te la puede dar Caruso Lombardi. Caruso que tal hasta por los codos. No, olvidate. ¿Cómo que no? ¿Sabés qué? Once leones son. Ahí está. ¿Qué haces? Vos mirá, ¿cómo andás? No, no estamos ni bien. No se puede. Por favor. No me mirá. Pero muchas veces esa charla, esa arenga previa, salir de la cancha, no la hace el capitán también, ¿eh? La hace por ahí un jugador que tiene por ahí mayor espíritu, que tiene, digamos, una voz más representativa con el grupo. ¿Y ese no debería ser el capitán? No, no siempre. No siempre. ¿Cómo elegíamos a los capitanes? ¿Un tipo que tenía eso, voz de mando, o que tenía otro tipo de liderazgo? No, que tenía liderazgo. Que tenía liderazgo. Un tipo representativo. Y creo que Messi es representativo jugando al fútbol. Bueno, Isabela le dio, ¿no? La cinta. Claro. El jugador de Messi es futbolístico. Por ahí no es en cuanto a personalidad. Para mí no tiene la personalidad de esos viejos caudillos, no sé. Que no está para dar una charla. No está para dar una charla. Y la dio, fíjate que Martín dice que la dio, ¿no? Sí, la dio. Pero obviamente que, como vos decís, lo representativo de que eres un liderazgo más fuerte, con mayor presencia, no la tiene. Pero lo que pasa es que lo representativo de él, como dice, es dentro de la cancha, lo futbolístico. Lo que te transmite ahí, te lidera el equipo. Pero no desde la palabra. Últimamente ha cambiado también, ¿eh? Se lo nota más hablador con los árbitros, arenga más a los compañeros. Se lo puede ver que antes no era así. Porque por ahí antes no quería asumir ese rol. Y está bien, digamos. Entonces hay que respetar esas cosas. No lo sentía. Lo que pasa es que... Yo creo que los laderos que tiene, digamos, este tipo de liderazgo, como Messi, que es dentro del campo de juego, después vos tenés dos o tres figuras por atrás que te van acompañando. Él tuvo a Mascherano, él tuvo a Haynes en su momento, él tuvo un tipo con mucha personalidad que por ahí no le costaba hacer eso. Entonces él dejaba de lado eso, como que se deshacía y no tenía ningún problema.